Música Soluciones viales en los sectores de La Popa, La Calle 50, Avenida del Río Campestre B, Quebrada La Víbora, Molivento y Milán, Prado Verde y La Pradera entregará al alcalde Fernando Muñoz y el Instituto de Desarrollo Municipal a través del Plan de Movilidad y Conectividad para Dos Quebradas con una inversión de 50 mil millones de pesos Queríamos de manera oficial compartir esta importante noticia con ustedes los medios que le transmiten siempre a la comunidad de estas cinco obras de las 32 que se requieren en el municipio donde priorizamos cinco y donde oficialmente lo que hicimos fue decirles que tenemos ya garantizados los recursos ya en las arcas para iniciar con estas obras que hoy requiere el municipio para darle transversalidad y conectividad a la ciudad Por su parte el director del IDM indicó que la primera obra se desarrollará en la Avenida del Río y Campestre B para lo cual ya se tienen los diseños definitivos, los recursos económicos necesarios y en los próximos días se iniciará la convocatoria para el proceso de licitación pública Tras el anuncio del señor alcalde de que hoy tenemos garantizado los 50 millones de pesos el IDM vamos a trabajar de carácter paralelo las cinco obras Avenida del Río, Calle 50, Molivento, Quebrada La Víbora, Milán, Prado Verde y la solución vial a La Popa Nosotros estas cinco horas vamos trabajando, unas van a estar más rápidas que otras porque los diseños van a estar listos Cerca de 2.000 empleos se generarán con la ejecución de estas importantes obras en la ciudad teniendo como prioridad la contratación de mano de obra en la región y algunas personas en condición de discapacidad Cerca de 2.000 empleos se generarán con la ejecución de la región y algunas personas en la región y algunas personas en la región Cerca de 2.000 empleos se generarán con la ejecución de la región y algunas personas en la región y algunas personas en la región